El libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levantate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sallal grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. El Santo Evangelio según San Marcos Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Gracias. 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 Gracias.